Afición celeste, agárrense porque viene algo grande. Las noticias están corriendo como pólvora. Cruz Azul está en pláticas serias para fichar a Carlos Vela, el crack de Cancún. Este posible bombazo tiene a todos los cementeros soñando con ver a uno de los mejores jugadores mexicanos vistiendo la camiseta azul en el Estadio Azteca. ¿Se lo imaginan liderando al equipo? Desde hace días se había especulado, pero ahora parece que la directiva va con todo para cerrar esta contratación histórica. Vela, con su experiencia internacional y su impresionante trayectoria, podría ser el refuerzo que el equipo necesita para buscar otro campeonato. Los altos mandos de Cruz Azul ya están moviendo las piezas para hacer esto realidad. Carlos Vela no es cualquier jugador. Desde que se coronó campeón del Mundial Sub-17, pasando por sus éxitosos años en Europa y su liderazgo en la MLS con Los Ángeles FC, ha demostrado ser un crack en toda la extensión de la palabra. Su llegada al Cruz Azul no solo aportaría talento, sino también experiencia y liderazgo. Se dice que el cuerpo técnico está entusiasmado con la posibilidad de contar con Vela en el equipo. Un jugador de su calibre sería un impulso enorme para el ataque cementero. Además, su capacidad para generar goles y asistencias podría marcar la diferencia en los partidos más complicados. Imaginemos un partido contra América o Pumas con Carlos Vela comandando el ataque celeste. Su calidad técnica y su inteligencia para leer el juego podrían ser determinantes en esos clásicos de alto voltaje. Sería un espectáculo digno de la máquina. La afición celeste ya está comenzando a soñar con su llegada. No sería sorpresa ver una enorme movilización de seguidores en el aeropuerto para recibirlo como solo Cruz Azul sabe hacerlo. Porque cuando el equipo necesita apoyo, la afición celeste nunca falla. Sin embargo, hay interrogantes. ¿Aceptará Carlos Vela el reto de volver a la Liga MX con Cruz Azul? ¿Se adaptará al esquema del equipo y al ritmo del torneo mexicano? Lo que es seguro es que su fichaje representaría un golpe de autoridad, tanto en la cancha como fuera de ella. Vela tiene todo para triunfar en la máquina. Su experiencia internacional y su visión de juego serían una gran adición al equipo. Además, su presencia podría inspirar a los jóvenes talentos del Cruz Azul y motivar a todo el plantel a dar su mejor versión. La posibilidad de ver a Carlos Vela vestido de azul es un sueño para los aficionados cementeros. Si este fichaje se concreta, sería uno de los movimientos más importantes en la historia reciente del club. La expectativa está en su punto máximo y todo el mundo está esperando noticias oficiales. Afición de la máquina, ¿qué opinan? ¿Es Carlos Vela el refuerzo ideal para llevarnos a otro título? ¿Están listos para verlo brillar en el azul? Compartan su opinión y sigamos alentando a Cruz Azul, siempre fieles y siempre con la fe intacta.